Bueno, nos encontramos en la planta de tratamiento de la empresa Seda Huanco, aquí en la zona de Cabrito Pampa, donde podemos advertir justamente, y ya se procedió a la limpieza general y desinfección de la infraestructura de la planta de tratamiento. Esto es una especie de una piscina donde se almacena agua, donde se hace la potabilización. Está limpia en estos momentos, está vacía toda la infraestructura. Esto es la planta número dos. Entonces, este trabajo se hace con la limpieza con hipoclorito. Tenemos aquí el hipoclorito. La planta y la otra infraestructura también, el decantador o sedimentador, está ya vacía y limpia, totalmente desinfectada. Esto es la planta número dos, estos son los filtros. Justamente los trabajadores siguen haciendo la limpieza de también la otra planta y toda la infraestructura, desde la captación, estamos justamente haciendo un recorrido en la planta de tratamiento de agua potable de la empresa Seda Huanco. Debido a un pequeño derrame de combustible, no ha sido de gran magnitud. Sin embargo, por prevención se está haciendo la limpieza de toda esta infraestructura. Como podemos ver, está totalmente vacía. Seguimos justamente recorriendo la planta de tratamiento. Estamos justamente tratándonos a la planta número uno. Esto es la planta número uno, que también ya ha sido limpiada, totalmente desinfectada. Está vacía. Esta es la planta número uno, que tiene dos sedimentadores o decantadores de lodo. Bueno, los trabajadores desde el fondo siguen haciendo los trabajos de limpieza. Y en la parte baja, donde están los reservorios, también en este momento está la gente trabajando. Están ingresando al interior del reservorio para hacer todo el trabajo de limpieza general de esta infraestructura. Ahí vemos el personal en el fondo lavando también los decantadores. Estamos en la planta número uno, planta de tratamiento de agua potable de Seda Huanco. Bueno, ayer justamente ha volcado una cisterna vacía. Es una cisterna que trasladaba combustible. Que trasladaba gasolina a la obra de la carretera Huanuco-La Unión. Y a su retorno ha sufrido una volcadura. Y producto de ello, obviamente, ha tenido un derrame de combustible del tanque. No del tanque que estaba vacío, porque ya no había combustible. Hubiera sido fatal. Sino lo que ha salido el combustible es del tanque del mismo camión cisterna. Es decir, no es una buena cantidad, no es en gran cantidad. Obviamente, los residuos han ingresado al agua. Bueno, estaba escuchando los comentarios, estaba también leyendo los comentarios de por qué recién. Bueno, el agua, señores, desde la planta de tratamiento para que cumpla, para que llegue al domicilio. Hay todo un proceso. Llega más o menos entre 10 a 12 horas. Es por eso que, y justamente ha sido en horas de la noche, que no se ha podido distinguir. La potabilización se hace de día y de noche. Y bueno, pues, los residuos han sido mínimos. No son en grandes proporciones. Es posible, en algunos domicilios han llegado, pues, estos residuos. En otras no, por supuesto. Pero ya por medidas de seguridad, de prevención, se ha hecho la suspensión general de todo. Se ha paralizado toda la planta desde la captación. Repito, estamos en la planta de tratamiento de agua potable, que ya se ha desinfectado, se ha limpiado todo. Estamos en la planta número 1. Esto es justamente la zona de Cabrito Pampa, donde está ubicada la planta de tratamiento de agua potable. Aquí estamos en la planta número 2. También está completamente limpia. En este momento, lo que están procediendo a hacer la limpieza son los reservorios, que están en la parte baja. Vamos a ir unos instantes más. Vamos a trasladarnos justamente para el reservorio. Estamos en la parte superior, en la parte alta de la planta. Repito, esto ya está desinfectado, ya se limpió. Al 100% la limpieza se hace con hipoclorito de sodio. Y nosotros estamos haciendo el recorrido para que la población tenga conocimiento de los trabajos que se viene haciendo. La desinfección y la limpieza general de la planta de tratamiento. Repito, esto son la infraestructura de la planta de agua potable que abastece a toda la ciudad de Huánuco, Amarilice y Pico Marca. Bueno, pues vamos a cumplir con todas las medidas de seguridad correspondiente a efectos de brindar agua, obviamente, en óptimas condiciones. Cuando se restablezca el servicio, en cuanto se culmina con los trabajos, se va a restablecer el servicio. Ya se culminaron con los trabajos de limpieza y desinfección en la planta. Pero hay otros trabajos que se van a hacer también, son justamente la purga de las redes de toda la ciudad. De Huánuco, Amarilice y Pico Marca, se van a hacer las purgas respectivas. Bueno, estamos yendo para la parte baja, donde están los reservorios. Vamos a tratar de conversar incluso con uno de los profesionales que están en este momento conversando. Por acá está el ingeniero César, el químico, ingeniero químico, el jefe de gerente operacional, bueno, la gente que está trabajando. Vamos a seguir justamente recorriendo la infraestructura de Seda Huánuco. De la planta de tratamiento, bueno, el agua se almacena en los reservorios, en la parte baja. Aquí están los reservorios, la gente está trabajando en la parte interior. Ya han terminado también la limpieza del reservorio número uno, número dos. Y están en este momento en el reservorio número tres. Más o menos van a cumplir un trabajo de una hora, una hora y media en este sector. Luego harán la purga de las redes. Estamos acá con el trabajo, con el personal, justamente, los que están en el exterior del reservorio. Pero hay algunos que están dentro del reservorio haciendo el trabajo de limpieza. Toda la desinfección respectiva, repito, con el insumo llamado hipoclorito de sodio. Bueno, los trabajadores que están acá, se han turnado, han salido del otro reservorio, otra cuadrilla, están dentro del reservorio. Bueno, no vamos a poder visualizar porque está oscura. A ver, ¿están los compañeros adentro? ¿Han entrado? ¿O no? ¿Están, van a entrar? ¿Ya está limpio esto? ¿Van a entrar en este momento? Bueno, sí. Bueno, obviamente el agua está descargando. ¿Estos van a desinfectar recién, no? Los dos reservores ya están. Ya están, efectivamente, bueno. Están haciendo todo el trabajo respectivo. Toda la gente en este momento. Están trabajando en horario corrido. Se ha hecho una contratación del personal a efectos de poder hacer la limpieza y la desinfección de toda la infraestructura. A ver, vamos a tratar de conversar con los ingenieros operativos, justamente de planta, jefe de planta, ingeniero químico, con los ingenieros que están haciendo todo el trabajo, la verificación correspondiente de este problema. Repito, esto es un trabajo en la planta, pero igual se ha hecho un trabajo en Canchán, con los sedimentadores, con el canal de conducción, con las tuberías. Ahora, en toda la ciudad se va a hacer también el trabajo de purga. Se van a abrir los grijos contra incendio, se van a hacer las purgas correspondientes. Esto obviamente va a ser con agua. Primero se tiene que llenar la infraestructura. ¿Qué hemos podido ver? César, no sé si puede atendernos, César. ¿Todavía? Explicación nada más, César, a ver. Ahí estamos con el ingeniero químico, César Álvarez. Conoce bastante el manejo de plantas, César. Hay una información, obviamente que ya todo Huánuco conoce, algunos se han alborotado, han alarmado, en fin. ¿Cuál es la realidad y cuáles son los trabajos que se vienen haciendo en este momento? Bueno, buenas tardes ante todo. Se han hecho los trabajos, se han ido a ver primero la zona del accidente. Y de ahí se ha visto que todas las unidades habían colapsado, desde la zona de Canchán, la planta de tratamiento, los reservorios y las redes. Como medida, ahorita ya se han hecho el mantenimiento de las estructuras, pero todavía no se puede utilizar el agua, puesto que todavía tiene la resiliencia del hidrocarburo. Ya, eso sí es cierto, ya bajó la concentración, pero falta hacer la limpieza de la ribera, desde el accidente hasta la zona de captación. Al personal del consorcio se les ha mostrado de que, dijeron de que ya estaba limpio, pero le digo, error. Los hice bajar al río y le dije, mira, acá el agua está tranquila y a la hora que remuevo la piedra, sale el hidrocarburo. Así tienes toda la ribera. Y toda esa ribera tiene que limpiarse. ¿Qué cantidad de combustible habrá salido? Lo que dicen es que la cisterna es de 4.000 metros cuadrados. ¿Estaba vacía la cisterna? Estaba vacía, ya estaban viniendo de haber abastecido a los grifos y al consorcio mismo. Y que en una zona que no había estado señalizada, se cuadraron, se pusieron ahí para ceder paso a dos carros. Y que ahí el terreno ha cedido y por eso se ha ido al río. Y lo que ha originado esta contaminación de esta fuente de agua, ha sido que ha reventado el depósito de combustible de la unidad. Porque si es cierto, se ha vaciado, pero también dentro del tanque siempre hay un residuo, que pueden ser 5, más o menos aproximadamente, son 30 galones de combustible, que es lo que ha caído al cuerpo receptor. Y el consorcio no tomó, si esto sucedió a las 7 de la noche, en ningún momento aplicó ningún plan de contingencia. En ningún momento. No avisó a CEDA, nada. No comunicaron a nadie. Porque si hubiese comunicado, entonces si hubiese cerrado, hubiese habido desabastecimiento quizás para la población, pero no se hubiesen contaminado todas las tuberías. No se hubiese contaminado ni tampoco, ni tampoco acá la planta, todas las comunidades. Al originar todo esto de acá, el impacto ha sido mayor. Y ahora, para poder establecer, más o menos, primero tiene que estar limpio el cauce. ¿Y a qué trabajos han avanzado en este momento? Bueno, la parte de la infraestructura de seda. Toda la infraestructura ya está desinfectada, ya está limpia, ya está libre de todo hidrocarburo. La parte desde Canchán hasta los reservorios. Falta las tuberías. Las redes. Las redes. Todas las redes. Todo de guano, camaril, sipil, comarca. Esto se hará con agua, César. Esto se va a hacer con agua. Y en su debido momento, bueno, es lo que se le ha sugerido al personal de la EPS, de que en su debido momento ya se van a tomar las medidas y se va a necesitar la colaboración de la población. De la población para poder hacer las purgas adecuadas. Es decir, cuando llegue el agua a los domicilios, primero lo tienen que soltar, tienen que dejar correr. Hay que purgarse para poder limpiar las redes. Entonces, recomendación, claro. Pero para llegar a ese momento, ya la empresa va a hacer su conferencia para decir cómo va a ser ese sistema de limpieza y purga de las redes y de los domicilios. Ese es otro trabajo que se tiene que hacer. Y ese trabajo no va a ser de un día, van a ser de varios días para poder eliminar todo el hidrocarburos que hay en las redes y en las redes secundarias que son las domiciliarias. Ahora el consorcio me imagino va a retomar el trabajo de limpieza en la cuenca. Tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo porque ellos no activaron su protocolo. Y si no, esto de acá, si ellos no activan y están haciendo ahorita los trabajos, están apoyando, han visto la magnitud. Entonces, pero mientras como EPS nosotros no veamos la seguridad de que el agua ya no trae hidrocarburos, no podemos ingresarlos a las unidades. Y mientras tanto no se puede tratar y no se puede brindar nada. ¿De cuánto tiempo va a demandar esto, César? O sea, la población obviamente está desesperada, indican que ya se vaciaron todos los supermercados de agua, ya no tienen agua. Es un problema, por supuesto. Es un problema, es un problema. Y es también, es una forma de valorar lo que como empresa prestadora de servicios de agua hacemos, de que debemos conservarlo. Es decir, desgraciadamente este proceso, mientras no se tenga esa seguridad, no se puede decir cuándo se va a empezar. Lo que sí puedo manifestar es que desde la captación hasta el reservorio es un promedio de 20 horas, de 20 horas para desde la captación. Para hacer todo el llenado de la infraestructura. Y el llenado para poder hacer la distribución. Estamos hablando más o menos, vamos a restablecer a partir de lunes. Por ejemplo, si hoy día a las 12 o mañana a las 10 de la mañana ya está limpio, a las 10 de la mañana del día a lunes recién se puede ir restableciendo paulatinamente. Pero, pero ahí se tienen que hacer las purgas de las redes. Y esa purga de las redes con los domicilios para poder eliminar va a tomar su tiempo. Que ya se va a dar a través de una conferencia el tiempo que se tiene que hacer. Perfecto César. Parece que obviamente, esperemos que la gente comprenda, porque todos están sin agua. Es que es algo involuntario, no es que la EPS haya querido originar este... Se hubiera tomado algunas previsiones, dicen los comentarios, la gente... No, es que no se puede tomar ninguna previsión si nosotros no sabíamos de la volcadura y del derrame de combustible. Pero sí, pero sí el consorcio supo de ello. Y en ningún momento activó su plan de contingencia. Ni siquiera comunicó. Si hubiese comunicado a la EPS, porque desde la captación hasta llegar acá, ha llegado casi a las 4 de la mañana. Y para poder sentir el olor a hidrocarburos tiene que ya haberse concentrado. Porque cuando está diluido, pasa desapercibido. Y recién ahí se han tomado, se han tomado las acciones. Una vez, a partir de las 4 de la mañana, se sintió que ya estaba en las redes. Y para que descargue las redes también tiene buen tiempo, ¿no? Tiene que tomar su buen tiempo, por eso. Ellos no activaron en ningún momento su protocolo. No comunicaron. No comunicaron. Y eso originó todo esto. No es que la EPS tenga que tener un plan de contingencia. En ningún momento. No se puede tener un plan de contingencia. Porque las características del agua que tenemos de la fuente, que es el río Higueras, no tiene problemas de hidrocarburos. No tiene esos problemas de contaminación de hidrocarburos. Entonces, se puede tomar previsiones en este tiempo por las lluvias y los sedimentos. Que siempre se tiene un protocolo para la EPS. Pero no se tiene un protocolo para hidrocarburos. Claro. Ahora, para restablecer el servicio, tiene que ser coordinado con otras instituciones, como SUNAS, CONDIGESA, Fiscalía posiblemente de Medio Ambiente y otras entidades. La UEFA. La UEFA, claro. No está ingresando. Ahora, la población indica, bueno, algunos tienen tanque. ¿Qué deben hacer? Los tanques, lo que... ¿Tienen almacenado el agua? Ya. Si han almacenado el agua antes de que, cuando se les comunicó, han debido de cerrar el ingreso al tanque. Para que todavía esa agua, que no está contaminada, la puedan usar. Pero si ha ingreso... Pero si ha ingreso, tienen que evacuar esa agua. Usar de repente para desagüe, para otras cosas. Eso lo desagüe, para desagüe. Se puede utilizar. Se puede hacer hervir esa agua. Se puede hacer hervir. El punto de ebullición del combustible es menor que la ebullición del agua. Entonces, se puede utilizar. Solo que van a sentir el olor y la parte estética. Más no van a correr un mayor riesgo. Mayor riesgo, ¿no? No. Muy bien, César. Muchas gracias. César es un ingeniero químico. Obviamente, explicándonos sobre este tema. Bueno, indicarles a la población su comprensión. No hay otra alternativa, señores. Entonces, si tiene que cumplir todo un protocolo, bueno, no es como simplemente ya suelten el agua. Sino tiene que ser justamente con el conocimiento de otras instituciones que ya ha tomado conocimiento, ha intervenido, como la Fiscalía en materia ambiental, DGESA, el sector salud, Asunas, el ente regulador, OEFA y otras entidades que tienen que ver justamente con control de calidad y de la contaminación ambiental. Entonces, simplemente pedir la comprensión a la población, todos hemos quedado sin agua, obviamente. Repito, está lloviendo en este momento, la gente sigue trabajando y ya se ha terminado con la limpieza de estos sedimentadores, pero tienen que esperar que se culmine con los otros trabajos y luego, señores, como ha indicado el ingeniero César, primero se va a hacer o se va a tener la seguridad de que el río no tenga, no arrase los residuos de combustible, cero combustible, porque si ha habido algunos residuos impregnados en las piedras, etc., esto obviamente va a tener serios problemas, otra vez los olores. Entonces, cuando ya todo está prácticamente limpio, tendrá que CEDA1 ingresar el agua a esta infraestructura, llenarla, potabilizarla y recién soltar a la ciudad y lo primero se va a hacer la purga de las redes matrices. Entonces, obviamente vamos a decir, los grifos contra incendios se van a abrir en toda la ciudad y también recomendar cuando obviamente llegue el agua a su casa, cada poblador, cada vivienda tiene que abrir el caño, purgarla, dejar correr a efectos de que pueda también de los caños evacuar todo el agua que está obviamente concentrado en este momento, en las tuberías. Entonces, se va a hacer todo un trabajo justamente técnico, un trabajo legal a efectos de poder restablecer el servicio bueno, por lo que vemos, el servicio se restablecerá el lunes, esperemos que sea el lunes, en la tarde, mediodía o en la noche, paulatinamente se restablecerá el servicio, porque hay un protocolo, repito, que cumplir. No solo basta haber limpiado esta infraestructura, que ya está listo para resesionar el agua, sino tenemos que ver también que esa agua no ingrese con esos residuos, es decir, de Canchán, donde es la frente de captación, aguas arribas, como ha indicado el ingeniero César, hay residuo que está impregnado en las piedras, en las orillas, etc. Entonces, todo eso tiene que evacuar. Y ese trabajo tiene que hacer obviamente el consorcio, el consorcio que está ejecutando la obra, donde ha sido pues lo responsable de este problema. Bueno, nosotros vamos a hacer un alto en esta transmisión y vamos a seguir informándoles más adelante y estaremos también ya informándoles sobre el restablecimiento del servicio de agua potable. Por esta vez va a ser un poco difícil, imposible que llegue el agua hoy en la noche o mañana, por la mañana. No, no va a llegar el agua. Señores, bueno, pues yo también me he quedado sin agua y todos nos hemos quedado sin agua. Lamentable, lamentable lo que ha pasado, pero bueno, estamos enfrentando lo que es la situación de la emergencia. Nunca antes ha ocurrido, pero bueno, se está dando este hecho. Bueno, vamos a hacer un alto en la transmisión, hasta nueva oportunidad donde seguiremos informando los otros pormenores de este incidente que se ha suscitado en la ciudad de Huánuco.